Descansando Descansando Amor, precioso, crece el honor De malos y malos Solo pudo ser Que la vida amó Tu amor fue el requiso De sus esconderte a mí De la delicto, algo en fin Resolva y pudo ver Algo creció, sonrisa el honor De malos y malos Solo pudo ser Que la vida amó Mi deseo Mi voluntad Descansar Descansar Un gran Dios En la claridad Único del odio Y de la inquietud Revió a este mundo Que la vida amó Que la vida amó Que la vida amó Que la vida amó Algo en fin Que el sol Él pudo ver Que la vida amó 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 ¡A igual que la vida amó Que la vida amó Que la vida amó Mi amor Amén Gracias, gracias Gracias te damos Señor Jesús Te damos la honra, te damos la gloria Te damos la alabanza Padre Por tenernos con vida y con salud Señor La gracia tuya soberana Padre Que solamente pudo venir a una novia soberana De un Rey soberano Señor Así que somos más que agradecidos Señor Queremos que esta tarde Señor Tú vengas a la escena Y nos reveles tu palabra Señor Sabiendo y conociendo Que tu palabra dice sin mí Nada podéis hacer Estamos conscientes Señor Que nuestra vida ha sido un fracaso Señor Pero contigo seremos más que vencedores Seremos más que victoriosos Señor porque estamos confiando Que tu eres nuestro gran vencedor Padre Te damos las gracias Te damos la honra y la gloria Permite ahora entrar a tu palabra Te lo pedimos en el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Vamos a abrir mi hermano Apocalipsis Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 21 Capítulo 3 Versículo 21 Al que venciere Amén Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono El que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Señor te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Y te damos la honra y te damos la gloria Ayúdanos Señor a través de este mensaje Poder examinarnos Señor Que nunca somos nosotros los que vencemos Sino que tu eres el gran vencedor Y permite que en nuestra vida podamos rendirnos a ti Y reconocer que no podemos hacerlo Para que tu puedas hacerlo Señor Y puedas vencer lo que está además en nosotros Te damos la honra, te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Tomamos asiento mi hermano Y esperamos que en su gracia Dios nos sea ayudándonos Quiero que se acuerdan Estén orando por nuestro hermano Humberto Cofré Que él ha tenido una enfermedad mi hermano Que se llama Que no pueden despertar Los médicos dijeron que Es producto de que él Trajo casi toda la vida en calzado Arreglando calzado Y tanto esperar Neoplen y todo ese asunto Hoy día estuve con él mi hermano Y también nuestro hermano Vicente Peralta Y pudo hablar algunas palabras Así que yo le dije que esta es la hora más difícil para él Y para todo creyente Porque en medio de la prueba El creyente tiene que aprender a rendirse Y dejar que él haga lo que tiene que hacer No es lo que nosotros queremos Es lo que Dios tiene que hacer en nosotros Y tenemos que rendirnos Así que entendió Que estaba contento mi hermano Aunque era muy poco lo que hablaba Se entendía poco Pero damos gracias a Dios Que Dios es el mismo de ayer De hoy por los siglos También oramos por nuestra hermana Nelly Nelly creo que es Esposa del hermano Vicente Que fue operada de un asunto De un tumor parece que es Creo que sí De riñón Y quedó bien Ahora Me contaba de que Andando a los hospitales Pidiendo la hora para médicos Había uno que le cobraba 6 millones de pesos la operación Otro hospital cobraba 4 millones de pesos Pero ya ve lo que están cobrando Así que Daba gracias Porque aquí en este hospital Soto de los Ríos Soto de los Ríos Pero no le pregunté Cuánto tenía que pagar Así que Damos gracias Al Dios de la gloria Porque él siempre provee Le damos la honra Y le damos la gloria Y ahora yo quisiera Esta tarde Hablar O leer un poco Del mensaje El mensaje ¿Cómo puedo yo vencer? Es un mensaje Muy sencillo Pero bien profundo En el cual A todos nosotros Nos puede dar la victoria ¿Cuánto lo creen así? Usted tiene que aprender Y yo tengo que aprender Que ninguno de nosotros Viene porque quiere Es Dios que nos trae Porque Dios nos eligió No hoy día ni ayer Nos eligió antes De la fundación del mundo Amén Dios predestinó mi nombre Antes que yo fuera engendrado Y él sabía El oficio O el destino Que él me iba a dar Y él me iba a cuidar Mi hermano Porque no es usted El que se cuida Es Dios el que lo cuida Amén Y si en un creyente Hay un oficio Para que él Fuera pastor O evangelista O maestro Tiene una responsabilidad mayor Porque no la eligió el hombre La eligió Dios Y Dios lo va a cuidarlo Amén Dios lo va a cuidar Que no engañe mujeres Que no haga cosas indebidas Que no tenga hijos votados Porque se requiere Que el ministro sea marido De una sola mujer Amén 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 Porque cuando Dios los creó Cuando Dios allá nos creó En el principio Él le creó a usted y a mí Una sola Amén No creó dos Una Amén 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 Así que ojalá Dios le ayude Amén Dios le dé gracia Dios nos predestinó Significa Que Dios Nos dio Un destino Anticipado Amén Y en ese destino Anticipado Él sabía todo Lo que nosotros íbamos a hacer Aquí en la tierra Amén Pero también dice El que no creyere Será condenado Amén O sea usted puede estar oyendo la palabra Y estar siendo condenado Usted puede estar oyendo la palabra Y siendo salvo Amén Ah de que lado quiere pararse usted Amén Él dice El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Amén Amén Entonces si Dios Dejó una vía de escape Para nuestros cuerpos Que teníamos que ser bautizados Ahora Ese bautismo Que nos llevó Nuestra madre O nuestro padre Ya sea la iglesia católica O la iglesia evangélica Éramos guagua El bautismo No tenemos nada Que arrepentirnos Amén Porque veníamos sin pecado El pecado que arrastramos Era de nuestros padres Pero realmente Dios reclama Que usted y yo Cuando ya estamos creciditos Que conocemos el bien y el mal Nos llama al arrepentimiento Amén Y a bautizarnos Amén En el único nombre Que es sobre todo nombre Que es el Señor Jesucristo Y ahora El bautismo No es como Lo hacía La iglesia católica Que nos hace hoy día O la iglesia evangélica Mi hermano Con agüita en la mollera Y rezándole O cantándole El Padre Nuestro O O Bautizándole En el nombre Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No es así Mi hermano El verdadero bautismo El que enseñó El apóstol Pedro Y él dijo Y Pedro le dice Arrepentíos Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Amén En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Amén Entonces Usted ha venido Esta tarde aquí Mi hermano Dios requiere Que todo creyente Veo Personas nuevas A usted no la ha visto ¿No es cierto? A ella también Perdona que le diga Así que lo voy a decir A mi hermano Pelaito No le me acuerdo El nombre hermano No se sienta mal Hermano Sé que el hijo De nuestra hermana ¿Cuánto? Geralia También la vi Los días de reunión Estaba arriba Parada La estuve observando Amén Acá también veo Otra hermana Veo tres Esta tarde Y quizás Algunos de nosotros Que estamos aquí Todos necesitamos ¿Tú fuiste bautizada? Ah, qué bien Cuatro Entonces Todo hermano Ah, mi hermana Fue bautizada Todo hermano Que no ha sido bautizado Y que me está escuchando A través De la red Mi hermano Quiero decirle Que Dios demanda Que nos bauticemos Todos En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Nuestros padres Nos llevaron un tiempo Y nos bautizaron Algunos nos confirmaron En la iglesia Pero eso Pero eso No tiene validez No es escritural Lo que tiene validez Lo que está en la escritura Amén Por lo tanto Cada hermano Cada hermana Debe bautizarse En este nombre Ya no es en el nombre De una iglesia Ya no es en el nombre De un pastor Ya es en el nombre Del Señor Jesucristo Amén Nombre que es Por sobre todo Nombre Nuestro hermano Pedro Ahí Ustedes Voy a dedicarle A las hermanas Nuevas Que están aquí Esta tarde A los viejos Vamos a olvidarlo No se enojan Amén Miren Voy a leerle Hechos Capítulo Dos Del versículo Catorce En adelante Para mis cuatro Hermanas Que nos han bautizado Usted se bautizó No, no El hermano Mauro Ah, sí Amén Bueno Los que no se han bautizado Si hay más Vamos Allá hay otra hermana Ya tenemos cinco Hay otro hermano más Que no se ha bautizado En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Tenemos cinco A él sea Toda la gloria Y toda la honra Vamos a leer entonces Del versículo Catorce De Hechos Dos Y entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que Habitáis en Jerusalén Esto sea O sea Notorio Y oíd mis palabras Porque esto No es tan ebrio Como vosotros Suponéis Puesto que es la hora Tercera del día Más esto Lo que he dicho Por el profeta Joel Y en los postreros días Dice Dios Derramaré De mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán visiones Vuestros ancianos Soñarán sueños Y desiertos Sobre mi siervo Y sobre mi sierva En aquellos días Derramaré De mi espíritu Y profetizarán Y daré prodigios Arré en el cielo Y señales Abajo en la tierra Sangre y fuego Y vapor de humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que venga El día del Señor Grande Y manifiesto Y todo Y todo aquel Que invocare Miren Y todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Amén Porque no dejarás Mi alma En el infierno O en el Hade Ni permitirás Que tu santo Vea corrupción Me hiciste Conocer Los caminos De la vida Me llenarás De gozo Con su presencia Varones hermanos Se os puede decir Libremente Del patriarca David Que murió Y fue sepultado Y su sepulcro Está con nosotros Hasta el día de hoy Pero siendo profeta Y sabiendo Que con juramento Dios Le había jurado Que de su descendencia En cuanto a la carne Levantaría al Cristo Para que se sentase En su trono Y viéndolo antes Y viéndolo antes Habló de la resurrección De Cristo Que su alma No fue dejada En infierno Ni su carne Vio corrupción A este Jesús Residitó Dios De lo cual Todos nosotros Somos testigos Amén Amén Y al oír esto Todo ve Dice El verso 37 Se confundieron De corazón Y dijeron A Pedro Y a los otros apóstoles Varones hermanos Que haremos Amén Si ellos mismos Habían crucificado Al Cristo Al Dios de la gloria Entonces Pedro Le dijo Arrepentido Y bautícese Cada uno De vosotros En el nombre De Jesucristo Para perdón De los pecados Y recibiréis El don Del Espíritu Santo Amén Porque para vosotros La promesa Y para vuestros hijos Y para todos Los que están lejos Para cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Amén Amén Entonces cuando venimos A la palabra Venimos a oír La Sagrada Biblia Dios demanda Que todos nosotros Mi hermano Toda persona Todo creyente Que ya tenga Conocimiento Y que conozca El bien Y el mal Debe ser Bautizada En el nombre Del Señor Jesucristo Amén Para arrepentimiento De sus pecados Ahora Una persona ¿De qué se tiene Que arrepentir? Uno de los pecados Más grandes Que existe Es la Inquidulidad A la palabra Amén Amén Luego viene Atributo A esa Inquidulidad El mentir Amén Entonces De eso De eso me tengo Que arrepentir Porque la mentira No es de Dios Dice la Escritura Dice que la mentira Es del diablo Amén Amén Porque él es Homicida Y padre Y cuando Dios Y cuando Dios Lo discernió Y le dijo Abel Le dijo Caín ¿Dónde está tu hermano? Él dijo ¿Acaso soy yo guarda De mi hermano? Y él hacía Poquitos minutos Segundos Que lo haya matado Amén Él por naturaleza Es mentiroso Amén Amén Y su padre Es el diablo Amén Y todo A su alrededor Donde quiera Que le esté Siempre su maraña Es sembrar odio Amén El odio A través de la mentira A través del engaño Y nunca Él se siente Arrepentido Un hijo Una persona Que tenga Un espíritu Perverso Maligno En su corazón Nunca se va a sentir Reprendido Amén Puede estar mintiendo Puede estar robando Puede estar matando Puede estar adulterando Puede estar engañando A la mujer De su prójimo Puede engañar A la mujer De su mejor amigo Y él siempre Se encuentra Que está bien Amén Pero el creyente Si hace algo de eso Se va a sentir mal Amén Amén Porque Dios Lo está arrepentiendo ¿Quién es que lo arrepende? Dios Dios el que te escogió Dios el que te llamó Dios el que te trae Amén Si has venido esta tarde Y estamos todos aquí esta tarde Nos venimos para mirarnos Uno al otro Venimos para mirar La palabra Amén Y si Dios nos escogió Si Dios nos llamó Dios nos está llamando Que debemos arrepentirnos Que debemos arrepentirnos Amén Amén Con mi esposa Dios me dio seis hijos Y a veces Pillamos a uno de los chicos Sacando azúcar O algo Y ¿Qué te hiciste? Y muchachos con las manos Pillándonos con las manos Y hacían esto Nada papá Pero la mentira nace Amén Aunque el chico no quiera mentir Pero la genología que lleva De su padre O la genología que lleva De su abuelo O la genología que llega De su viceabuelo Lo hace mentir Pero cuando aquí llegamos a Cristo Tenemos que nacer en el reino Amén Y nacer en el reino Significa Que vamos a tener que dejar La mentira Amén Y si vamos Y si le hemos hecho algo malo A alguien Hemos hablado algo indebido Dios nos demanda Que debemos confesarle Amén 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 Y confesar Significa Reconocer Amén Amén Ahora si usted ha hecho algo mal En su fábrica O en su trabajo Y ha sacado algo indebidamente Que no era suyo Pero usted tiene necesidad De tomar eso Y lo tomó Y se lo escondió Se lo trajo Entonces la palabra Le demanda Que usted tiene que restaurar Amén Amén Y restaurar significa Ir allá Reconocer ante la persona Y decirle realmente Que robó algo Y que está dispuesto A pagarlo Amén 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 No es llegar Y hacerlo Amén Ojalá Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén 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 La palabra es la palabra Amén 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 Otro mandamiento Que dice No matarás Amén Otro mandamiento Dice No codiciarás la mujer De tu prójimo Amén Amén Así que Si hubiera aquí Algún carnívoro O alguna carnívora Dios la saque De ahí Mi hermano Amén Amén Carnívoro Le llamamos nosotros A un hombre Que nunca está Conforme con la esposa Que Dios le dio Amén Y siempre anda mirando La carnicería Génesis ¿Me entienden bien? Y la mujer igual Esa mujer que le gusta Ver teleseries Y ve al actor Mi hermano Y como la toma Y la ves Ay mi marido No es así Ah Ah Entonces Se fija usted Que sin darse cuenta Está fallando Amén Está deseando algo Hay un deseo en ella Un deseo en el hombre Amén Dios tiene que Sacar todo eso Amén Amén Y eso arrepentirse Cuando nos pensamos A dar cuenta Que en nuestro cuerpo Hay maldad Que en nuestro cuerpo Hay mentira Que en nuestro cuerpo Hay seducción Que en nuestro cuerpo Hay engaño Que en nuestro cuerpo Hay perversión Vemos a través de la palabra Y nos damos cuenta Y sabemos que Tenemos que arreglarlo Amén La palabra La palabra Yo me junte Con mi amigo Con mi amiga Nunca Deshonre A mi amigo Ni nunca Deshonre A mi amiga Porque la palabra Ahora me va a impedir Hacerlo Hay algo Que la palabra Me está llamando A arrepentimiento Amén Gloria a Dios Amén Amén Ahora si el hombre Aquí es casado Él sabe Que del momento Que se casó Le dio voto De fidelidad A su esposa Y si le dio voto De fidelidad A su esposo Él va a respetar Su palabra Pero diría El hombre No tiene palabra Y ojalá Que todos nosotros Aquí Dios Que hagan Hacer esa palabra Amén Amén Oh Dios No dé la fuerza Que Dios Le dé la fuerza A la mujer Que dé una palabra De casamiento Y la respete Entonces a veces Hay mujeres Y hay hombres Hoy día Es una edad Muy pervertida Es una edad Muy escalofriante Lo que está sucediendo Es una edad De mucho Modernismo ¿Por qué Decimos De esas palabras Así de esa manera? Yo tengo una hija Que es profesora Y ella me cuenta Mi hermano En la escuela Lo que están enseñando La libertad sexual Y ya niños Con niños Los pillan Besándose Niñas con niñas Besándose Otros niños Haciendo otras cosas Que no las voy a decir Y quiero decirle a ustedes ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay una libertad sexual Hay una libertad Que se llama Una libertad De demonios Amén 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 Porque la enseñanza Ha salido ya Por el ministerio Por el gobierno Que eso no es malo Que tienen que ver Los transgéneros Tienen que ver esto Y esto Pero la escritura Pero la escritura No nos demuestra eso Amén 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 Ojalá Dios nos ayude Amén Dios nos dé gracia Amén Y que si usted está criando hijos Le puede enseñar a sus hijos Realmente lo que la palabra dice Y lo que el mundo dice Amén O lo que la enseñanza De la escuela En la que estudia La enseñanza Que tienen Por eso que cada niño Cada niña En esta hora Corre más peligro Que cuando nosotros Crecimos Amén Amén Queremos quedarnos Con la palabra Amén Entonces Si la palabra La escritura dice No codiciarás Uno de los Uno de los Mandamientos No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio No codiciarás La mujer de tu prójimo Entonces ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracia Amén No tendrás dioses ajenos Delante de mí Amén Dios quiere que tengamos Un solo Dios Amén Hoy Israel Jehová Vuestro Dios Uno es Amén Y nuestro Dios Es el Señor Jesucristo Amén Amén Y ahora En ese nombre Él quiere que todos Nos volvamos Y nos arrepintamos De la vida que llevamos Para que tomemos El camino correcto Amén Y cuando estamos Viniendo aquí A la palabra Ahora Viniendo aquí A escuchar la palabra Y sentado Escuchando la palabra Aquí estamos Lavándonos En el lavacro Del agua De la palabra Amén O sea Estamos lavándonos Sacando todo Lo que está Estorbando nosotros Porque queremos Porque queremos Ser llenos Del Espíritu Santo Entonces cuando una persona No ha sido llena Sigue fallando Puede estar sentado aquí Puede estar como yo Estoy aquí predicando Pero no está la vida De Cristo Amén Y nada más Porque ese corazón No ha sido sellado Amén Eso le puede subir A un pastor A un predicador A un diácono A un hermano A la congregación Porque si ese corazón No está sellado Ese corazón Corre peligro Amén Amén Cualquier doctrina De demonio Lo va a tomar Amén Y va a pervertir La palabra Amén Es como esto Hermano Guillermo Si mi hermano Guillermo No ama a su esposa Cualquier peladita Se la va a poner Al lado de él Y lo va a entusiasmar Y no va a tener fuerza Para decir no Amén Porque no ama Lo suficiente a su esposa Y en primer lugar No ama lo suficiente a Dios Amén 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 No se me enojen Ay, ay, ay Amén 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 ¿Lo cree usted? Amén ¿Le damos la honra y la gloria? Amén 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 Entonces si una hermana No ama lo suficiente a Dios En primer lugar a Dios Amén Amén Segundo su esposo Se le mete cualquier peladita Por el lado Amén Y la hace claudicar Amén 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 ¿Y dónde estuvo la falla? Primera falla Que esa mujer no ama a Dios Amén 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 Y cuando la mujer O el hombre No aman a Dios Ellos deshonran la palabra Amén Y Dios Y el diablo Los pervierte Amén 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 Creo que todos me entienden Esta tarde Estoy pensando que estoy en la mañana yo Amén Pero Creo que todo esta tarde Nos demos cuenta Que por qué Dios quiere Que si te trae a ti A oír la palabra Ahora nos quedemos con la palabra Amén 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 Porque en la palabra Está el espíritu Amén Y en la palabra Está la vida Amén Amén ¿Qué me dicen los varones Aquí mi amor Porque estamos viviendo En un tiempo Que dice que sería Su segunda venida Como los días de Sodoma Y Gomorra Y Gomorra Entonces los días de Sodoma Y Gomorra Está todo pervertido Amén Dice que desde el niño Hasta el más grande Estaban sodomizados Amén O eran sodomitas Pervertidos Amén 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 Entonces ese es el día Que estamos hoy día aquí Estamos llegando al día Que este mundo Está totalmente Sodomita Amén 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 Vamos a leer la escritura Amén Amén Vamos a dejar el mensaje De lado mejor ¿Cómo puedo vencer Señor? Génesis 19 Amén 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 Aquí mi hermano Lo relata Que dos ángeles Están llegando a Sodoma Llegaron pues Los dos ángeles A Sodoma A la caída de la tarde Y Lot Estaba sentado A la puerta de la puerta De la puerta de Sodoma Y viéndolo a Lot Se levantó a recibirlo Y se inquinó Hacia el suelo Y dijo Ahora Mis señores Os ruego Que vengáis A casa de vuestro siervo Y os hospedéis Y lavaréis vuestros pies Por la mañana Os levantaréis Y seguiréis vuestro camino Y ellos respondieron No Que en la calle Nos quedaremos esta noche Más Él porfio con ellos Mucho Y fueron con él Y entraron en su casa Y les hizo banquete Y coció panes sin levadura Y comieron Pero antes Que se acostasen Rodearon la casa Los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven Hasta el más viejo Y llamaron a Lot Y le dijeron ¿Dónde están los varones Que vinieron a ti esta noche? Sácalo Para que los conozcamos Esa palabra es Para violarlo Entonces Lot Salió a ellos A la puerta Y cerró la puerta Tras sí Y dijo Os ruego hermanos míos Que no hagáis Tal maldad ¿Por qué sale tanto La noticia Que un padre Violó a una niña Que un niño Un adulto Violó a un niño Y sale Una mujer Mató a esos niños Estamos en un día Terrible Nosotros no nos damos cuenta Pero ese día Esodómico Bola está aquí Está en nuestras propias narices Lo estamos viendo aquí Amén Miren Y entonces Lot Salió a ellos A la puerta Y cerró la puerta Hasta así Y dijo Os ruego hermanos míos Que no hagáis tal maldad ¿Ven? Es que ahora Yo tengo dos hijas Que no han conocido varón Mire O la sacaré fuera Y hacer con ella Como bien nos pareciere Solamente que estos dos varones No hay nada Pues que vinieron A la sombra De mi tejado Y ellos respondieron Quita ya Y añadieron Y vino este extraño Para habitar entre nosotros Y habrá de elegirse En juez Ahora te haremos Más mal Que a ellos Y hacían Gran violencia Al varón De Lot Y se acercaron Para romper La puerta Y entonces Los varones Alargaron la mano Y mecieron a Lot Y metieron a Lot En casa con ellos Y cerraron la puerta Y a los hombres Que estaban A la puerta De la casa Hirieron con ceguera Desde el menor Hasta el mayor O sea Esta gente Nunca puede entender La palabra Amén Porque fueron heridos Con ceguidad Amén Amén Vosotros que hoy día El pueblo gay Ha sacado una biblia Con el arco iris Y nada menos Que en Estados Unidos Y eso está Llegando a toda la escuela Del país Del mundo ¿Dónde estamos? Amén Ojalá Me entiendan Estamos una hora Más avanzada Que ustedes No saben Y quizás A dónde está parado Pero la hora Que estamos viviendo Es una hora Que estamos Como los días De Sodom Amén 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 ¿Ve? Y ellos Respondieron Quita ya Y añadieron Vino este extraño Para evitar Entre nosotros Y habrá de elegirse El juez Ahora tenemos Más mal Que a ellos Y hacían Gran violencia Al varón Alot Y se acercaron Para romper La puerta Entonces Los varones Alargaron la mano Y metieron Alot En casa Con ellos Y cerraron La puerta Y a los hombres Que estaban A la puerta De la casa Irieron con ceguera Desde el menor Hasta el mayor Y de manera Que se fatigaban Buscando La puerta Y dijeron Los varones Alot Tienes Aquí alguno más Yerno Y tus hijos Y tus hijas Y todo Lo que tienes En la ciudad Sácalo De este lugar Porque vamos A destruir Este lugar Por cuanto El clamor Contra ello Ha subido De punto Delante de Jehová Por tanto Jehová Nos ha enviado Para destruirlo Amén Amén Oh Dios Nos ayude a nosotros Amén Amén Dios Dios De gracia Y entonces Salió Lot Y habló A sus yernos Los que habían De tomar Sus hijas Y le dijo Levantado Salí de este lugar Porque Jehová Va a destruir Esta ciudad Más 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 según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero los le dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora hallado a vuestros siervos gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida más, yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí que he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. El sol salió sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra a sufre. Y luego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y hoy, hasta el día de hoy, está, amén, está esa estatua de sal. Amén. Y esa, y ese Sodoma y Gomorra que cayó y está en la parte, no me equivoco, del mar muerto, hoy día es un mar que uno entra y sale flotando para afuera. Por la cantidad de sal, no hay ni un ser vivo. Y quiero decirle esta tarde, los juicios de Dios no son placenteros. Pero esa ciudad estaba corrompida en el pecado, corrompida en el sexo, corrompida en la sodomía, de toda clase de orden y Dios la destruyó. Y le preguntaron a los señores, ¿cómo sería su segunda venía? Él dijo, como los días de Sodoma, como los días de Noé. ¿Cómo será tu segunda venía? Como los días de la mujer de Lot. ¿Y qué pasó con la mujer de Lot? Ella salió venciendo con Lot. Pero los ángeles le dijeron, ni por nada que mirara hacia atrás. Usted debe pensar y debe mirar mientras Lot iba. Dice que llegó de la noche a la amanecía a la ciudad de Soar. Pero en el camino quedó ella. Solamente por mirar hacia atrás, dice un siervo. ¿Por qué miró hacia atrás? Porque tenía amantes. Amantes. Ella amaba su casa. Amaba su auto. Amaba su cocina. Amaba su dormitorio. Tenía amantes. Cuando Dios te llama, tiene que dejar todo. Porque Job dijo, desnudo vine y desnudo me voy. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces cuando Dios nos saque de esta tierra, no nos vamos a llevar nada. Todo se queda aquí en la tierra. Aunque sea el hombre más millonario como Rockefeller, que puedan dar la vuelta al mundo y a firmarse, a hacer negocios, no hay manera. Mi hermano, quiero decirle, todo queda aquí, mi hermano. Amén. Así que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vemos, mi hermano, hoy día, aquí Chile, un tiempo que nunca se veía una marcha gay. Mi hermano ya salió una marcha, después salió una marcha de mujeres, de lesbianas, y ahí ellos están corriendo, ha pasado el tiempo, y ahora ya llegó la enseñanza a la escuela. El gobierno y todo está dando la misma enseñanza, sacando Biblia, y entonces, ¿qué tiempo estamos viviendo? Amén. El tiempo de Sodoma y Gomorra. Amén. Y en ese mismo tiempo de Sodoma y Gomorra, Dios estaría preparando un pueblo para sacarlo de aquí, de la tierra. Amén. Los días que vienen sobre esta tierra no son buenos, pero para creyentes son buenos, porque creyentes saben que entre más ha avanzado el pecado, Dios más ha avanzado con nosotros. Amén. Amén. Es un día, es un día, mi hermano, muy difícil. Es un día, mi hermano, que tenemos que agarrarnos y desear que Dios nos llene con su Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Años atrás, mi hermano, yo trabajé con don Jorge Alessandri, don Arturo Mati, que era un hombre soltero hace dos años, trabajé con un juez, que era don Jorge Alessandri, y era gay. Y mi hermano, los movimientos que tenían ellos, estoy hablándole yo de, quizás de 40 años atrás, o 50 años atrás. Sí, vamos, 50 años atrás. Pero estoy viejo. Hermano, quiero decirle, mi hermano, lo que yo pude ver, como que me escandalizó. Pude ver, yo trabajaba de banquetero, y pude ver sacerdotes tomando, fumando, y, por aquí le voy a contarle más cosas, mi hermano. Dios permitió que yo lo viera, pero hoy día, decirle que esta palabra es la verdad, mi hermano. Y ellos vivían camuflados. Pero hoy día, hoy día no están camuflados. 50 años por acá, están aquí abiertos. ¿Se acuerdan cuando salió todo el escándalo sexual de los grandes ministros de Inglaterra? Estaba todo tapado. Y eran todos, venía un lío de perversión y de cosas. Ojalá Dios le ayude a usted, mi hermano. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De esa vía de pecado. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Que ojalá Dios haga una obra genuina, verdadera. Y Dios, siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, cada hermano, cada hermana tenga su propia experiencia. De saber que lo que estamos hablando esta tarde, no es algo que va, no está sucediendo ante nuestras propias narices. Amén. Los días de Sodoma y Gomorra están aquí. Porque su segunda venía sería como los días de Sodoma. Y Sodoma está aquí. El gran ángel, el gran merkechidec, conversando con Abraham. Mientras estos dos ángeles partieron a Sodoma a efectuar juicio. Amén. Entonces quiero decirle en esta tarde, estaremos en la mera hora, en el mero momento que estamos viviendo, estaremos viendo cosas que nunca las habíamos visto, pero las vamos a ver suceder ahora. Amén. Por eso que usted ve la televisión, antes algunos locutores, o no sé cómo le llaman estos amigos, están camuflados, pero ahora ya sale, no a dar nombres para no tener condenación. Pero ahora este que vive con tal hombre que tiene allá, el otro que vive acá, y se están delatando. Y tal mujer, oh, esa doctora Apolo, ella se declara que es una gay. Entonces, ¿cuántas a quién le gusta la doctora Apolo? Pero no saben lo que hay detrás de ella. Amén. Oh, Dios no ayude. Dios no dé gracia. Oh, se maravillan de los casos. Pero es una gay, por malo. Y un creyente, ¿cómo va a estar metido con una gay? Correcto, Padre. Amén. Entonces la influencia que estamos a veces teniendo, no es la buena. Amén. Es Dios el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Entonces estamos en una hora muy difícil, mi hermano, en una hora muy difícil, pero para el creyente es la hora más gloriosa. Hay pocos creyentes, mamá. Amén. Pero ahora los hijos nuestros, los nietos, bueno, ya tengo nietos y tengo bien nietos ya, ellos son los que corren peligro, que papá y mamá pueden enseñarle y traerlo a la palabra para que el diablo no lo atrape. Pero es desastroso lo que está sucediendo. Amén. Tres años atrás, yo le dije a mi hija, que es profesora, le dije, no me trabajen más con esta gente de síndrome de Down, porque esos te van a matar. Porque no se puede quejar ante el director. Porque tenía un curso de 18 con síndrome de Down y había unos grandotes, mi hermano, y otros chicos, y de todo. y era una sodoma y goborra. Tanto en la sala como fuera de la sala. Y ella le puede decir, no, no nos podían echar. No nos podían castigarlo. Así los castigan. Castigan a la profesora, pero no al muchacho. Se va a tumbar en la misma sala. Y pues no le cuento más mejor. La inmundicia está en nuestras propias narices. Pero nosotros no la vemos. Dele gracia a Dios, mi hermano. Amén. Pero yo tengo que decirle a ustedes, estamos viviendo los días finales. Por eso Dios dice, arrepentíos y bautíces de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Oh, Dios nos ayude. Ojalá Dios le dé fuerza. Pero estos días que estamos aquí, lo estamos viendo acá y ahora lo estamos viendo nosotros aquí mismo. Los que 50 años atrás se vivía una etapa camuflada, hoy ya está aquí a la luz. Amén. 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 Entonces, ¿qué día estamos viviendo, hermano? El día más penoso para la historia. Que el diablo está sacando a todos sus seguidores y mostrando aquí. Amén. Pero Dios tendrá que mostrar su gloria. Amén. Amén. Dios tendrá que mostrar creyente, mi hermano. Parado la palabra. Quedándose al lado la palabra. Como dice aquí el folleto que tiene en su mano. Se fijaron ustedes en el 34. Se fijaron ustedes en el orden, el orden de esos. Se sienten conmigo, se sienten conmigo a mi trono. No sobre mi trono, en mi trono. Eso es en su dominio. Ven. Ahora, ¿cómo? Como Cristo es el gobernante. El gobernante del trono en este tiempo, del dominio completo de Dios. Así la iglesia estará con él. La novia estará con él en su trono. En el dominio entero. No, ven. No sobre mi trono, sino en mi trono. Ven. En donde abarca su dominio. Un trono está sobre un dominio. Y un dominio abarca tan lejos como sus límites abarcan. Y esto es de eternidad a eternidad. Sí. Amén. Lo cual significa que si Dios te ha llamado, Dios te ha recogido, Dios te ha llamado al reino de Dios, nada de esta inmundicia te va a agarrar. Sí. 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 Dice el otro verso que sigue. Pero cuando venimos aquí, estamos aquí para un propósito específico. Y esta es la casa de corrección. Este es el trono. Este es el trono de Dios. Y el juicio sale de la casa de Dios. Y aquí en donde nosotros nos reunimos, nos reunimos en amor, el uno por el otro, uno como solo los cristianos pueden amar. Pero aquí estamos bajo un liderazgo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está entre nosotros. Y estamos aquí para ser, para considerar entre nosotros, para ver en dónde estamos faltos, nuestra deficiencia, y cómo podemos avanzar a dónde deberíamos estar, a dónde deberíamos estar ahora, dónde estamos y dónde deberíamos estar. Y eso es lo que estudiamos. Los ministros estudian esos lugares para su pueblo. Cuando ellos ven al pueblo la deficiencia de ellos, entonces ellos así comienzan con eso. Amén. Ahora pronto, creo que la iglesia tal vez debería simplemente estar tomando un paso más alto. Amén. Un paso más alto para este tiempo. Amén. Yo no planeo hacerlo en esta mañana, demostrar estas cosas, pero yo creo que dentro de poco, si es la voluntad del Señor, antes que piquemos en estas trompetas, yo quiero traer a la iglesia algo que ustedes deberían saber, creo yo. Y ahora estamos hablando sobre eso, venciendo. Amén. La palabra vencer, por supuesto, ustedes saben lo que significa, uno tiene que vencer algo, uno tiene que tener algo que vencer. Y esta edad de la iglesia, de la que el Espíritu Santo está hablando aquí, a la iglesia de la edad de la odisea, como acabamos de verlo, necesitamos una repensión. La odisea tenía que ser rependida debido a su indiferencia hacia Cristo. había echado a Cristo fuera en su edad y Cristo estaba fuera tratando de volver a entrar. Eso es amor. Después que él había sido echado fuera de su propia casa, estaba tratando de entrar y dijo, el que abríe la puerta, yo entraré a él. Amén. La iglesia misma, en su totalidad, lo ha echado fuera a él. La iglesia. Ahora ya no estamos hablando del mundo. O sea, el mundo estaba ahora ya dentro de la iglesia. Es verdad, rey. Amén. Es la pura verdad, rey. ¿Me entiendes? Ya el mundo ya está aquí, está dominado completamente por este otro, pero acá está hablando de la iglesia. Amén. Oh, Dios no ayude. Dios no dé fuerza. Por eso que la iglesia, la iglesia que venía bajo una santidad de Pentecostés, bajo una santidad de la palabra, la iglesia empezó a pervertirse. La iglesia empezó, mi hermano, tanto el hombre como la mujer comenzaron ellos a tomar del mundo, a pervertirse y a enrolarse y a meterse en problemas. La iglesia católica, la iglesia evangélica, llámese como se llame. El mundo entró adentro y está hablando de esta iglesia que lo echó a él afuera. Amén. Y él está tratando, lo está llamando que entre, que abra usted la puerta porque él quiere entrar, mi hermano. Y la puerta es Cristo. Por eso que hemos visto hermanos aquí en nuestra congregación, hermanos que han caído, han fallado y los vemos, ya no estamos mirando allá afuera, estamos mirando acá adentro. Es porque el pecado está aquí, mi hermano, y tenemos que vencerlo. Amén. 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 Por eso vemos hombres dejando a su esposa, vemos, mi hermano, mujeres dejando a su esposo y se van con otros. Es que la palabra no ha vencido ahí adentro. Tiene que vencer. Amén. 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 No está hablando de allá afuera, está hablando de aquí adentro. Por eso que habla de pastores pervertidos, pastores homosexuales, habla de pastores acá, habla de cura de sacerdotes, es todo está dentro de la iglesia, se ha pervertido. Amén. Es porque la iglesia como creyente nunca se ha dejado llenar. Amén. Nunca se ha dejado sellar. Amén. Ha ganado más la inmundicia que la palabra. Amén. Y estamos esta tarde aquí hablándole a la iglesia que abra la puerta y que Dios haga una obra maravillosa. Amén. Amén. El que abrí la puerta yo entraré a él, ven, la iglesia misma en su totalidad lo ha echado fuera a él. Por eso que en el 60, perdón, en el 70 y 71 cuando ya me retiré de la iglesia metodista y después yo lo veo un par de años después a esa misma hermanita que yo las veía tan decente con su vestido, mi hermano, tan ordenadas tocando sus banjos ahora ya esas mismas hermanitas están con el pelo corto, están con los caminos de Sodoma aquí arriba, mi hermano, y con las uñas pintadas y con los vestidos apretaditos y más arriba de la rodilla. Las mismas hermanitas las vi. Amén. ¿Dónde estaba el pecado entrando? En la iglesia. Lo mismo que lo que habían predicado estaba ahora adentro y esa es la batalla que tenemos aquí en esta tarde. Nosotros no debemos mirar lo que está pasando afuera es ver lo que aquí está adentro sucediendo y para ver lo que está adentro aquí sucediendo tenemos que mirarnos cara a cara a nosotros. ¿Qué es lo que la palabra está haciendo en mí? ¿Qué es lo que la palabra está haciendo en ti? Porque Dios dice que debemos ser el reflejo de la palabra. Amén. Amén. Y mientras un hermano y una hermana no vean que Dios tenga el dominio de su vida está siendo atrapado. Pero fíjense ahora el 38 su llamamiento aquí no es solamente a la iglesia al que venciere no no a la iglesia eso sería ella ven el cuerpo de la iglesia sino al que venciera al individuo que vencerá. Está hablando aquí de individuos. Amén. No está hablando del cuerpo está hablando de usted personalmente. No está mirando que usted tiene que vencer no usted que tiene que vencer. Cada creyente amén el que tiene oído oiga es uno. ¿Ve? Si no al individuo que vencerá. Ahora y la odisea se lo merecía ahora vemos entonces siendo que esta es la edad de la odisea y sabiendo que esta edad necesita una fuerte repensión de parte de Dios necesita una fuerte repensión y cuando nuestro clero llegó a ser tan blando y consentidor como algún abuelo anciano con sus nietos todo lo que ellos hacen está perfecto y ellos son ¿Ve? Se ha dicho tanto que Dios es un Dios tan bueno tanto que ellos tratan de hacer a Dios simplemente como un gran abuelo consentidor ¿Ven ustedes? pero Él no lo es Él es un Padre y un Padre de justicia de corrección y el amor siempre es correctivo ¿Ven? El amor corrige no importa cuánto duela todavía corrige ¡Amén! Una verdadera madre corrige a sus hijos un verdadero padre corregirá ¿Ven? Si ustedes se vuelven blandos y consentidores y permiten Yo estaba cruzando el otro día sobre un tronco tirado sobre un un arroyo o lo que se llama un riachuelo y salté sobre este tronco por fuera se miraba bien parecía un tronco grande de haya pero cuando salté sobre él ¡Ah! se le arrancó un gran pedazo estaba todo podrido y blando yo dije de esa manera los cristianos se están volviendo ¡Amén! Ellos han estado muertos en pecado y transgresiones por tanto tiempo que llegaron a ser blandos ¡Amén! Ellos no pueden sostener peso en lo absoluto ellos ellos no saben lo que significa vencer entonces yo me puse a pensar en este tema vencer mantener la vida en uno y cuando la vida salió eso es lo que trajo a ese tronco a esa condición ¿ven? y se empeoró cuando él cayó en el arroyo en donde estaba el agua y luego allí ustedes tomen a un cristiano que se supone ser un cristiano permitan que la vida de Dios se vaya de él y la experiencia y el gozo de servir a Cristo y viviendo en la iglesia en donde tal cosa está sucediendo él se pudre dos veces más rápido ¡Amén! o sea el mundo lo atrapa y llega a ser las cosas peores que las que antes había hecho así que estamos tratando de seguir el mensaje de la hora o al menos esta parte del mensaje deberíamos vivir completamente en la vía de Cristo ¿ven? porque si no ustedes andan descuidados por ahí y saben eso estas cosas que ustedes deben hacer y no las hacen Amén la Biblia dice aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces ustedes llegan a ser blandos podridos cuando ustedes están separados de la vía de Dios así que luchen con todo lo que están ustedes para permanecer en la vía de Cristo para que lleven fruto fruto cristiano nosotros vemos esta edad en la que estamos viviendo es una de las edades más sobresalientes de todas las edades esta edad de la iglesia de la odisea es la más sobresaliente de todas las edades de la iglesia porque es el fin del tiempo y la reunión perdón y la unión con la eternidad amén por eso que Dios mandó a este mensajero al final de la edad este mensajero vendría poniéndole fin a la edad de la odisea y transportándolo a la a la eternidad amén por eso que en el estatuto de un varón perfecto mi hermano ustedes no van a encontrar un hombre arriba encuentran a Dios oh Dios no ayude amén amén hay más pecado en esta edad de la que o ha habido y los poderes de Satanás son mucho más difíciles de luchar contra ellos que lo que fueron en cualquier edad ven aquí los profesores aquí está mi hermana que profesor ¿no es cierto? ellos no le pueden pecar a un niño no lo pueden si no lo acusan le pueden dar la preferencia al niño y a la champa afuera así está la educación amén hoy día el estado quiere hacerse de acá con los niños y no los padres se fija usted porque ¿a dónde estamos llegando? es tiempo difícil no son nuestros tiempos el tiempo que estamos viviendo es difícil y se veía que estaba lejos y de repente nos cruzamos con todas las leyes que cruzó esta señora Bachelet y ahí están y poniéndose en obra oh hermano Dios nos dé gracia y nos despierte amén nosotros vamos vemos esta edad en la que estamos viviendo es una de las edades más sobresalientes de todas las edades amén esta edad de la iglesia lo dice la más sobresaliente de todas las edades de la iglesia porque es el fin del tiempo ¿ve? y la unión con la eternidad y entonces esta edad más pecaminosa hay más pecado en esta edad que lo que ha habido y los poderes de Satanás son son mucho más difíciles de luchar contra ellos que lo que fueron en cualquier edad ven aquí y allá en las edades primitivas un cristiano podía por su profesión de estar en una iglesia de pertenecer a Cristo podía ser decapitado por ello él podía ser matado y sacado de su miseria e ir a encontrarse rápidamente con Dios pero ahora pero ahora el enemigo ha entrado en el nombre de la iglesia y es tan engañoso esta en la gran edad de engaño cuando Cristo así lo dijo los dos espíritus serían tan perecidos en los últimos días que engañarían aún a los elegidos si fuera posible hoy día dicen oh que tremendo nuestro Papa Francisco sacó todos los obispos pedófilos de aquí de Chile usted cree que los juzgó la apariencia lo toman de aquí y lo llevan para otro lugar ellos no pueden juzgar porque hay pecado en ellos amén pero él agarró un tremendo prestigio pero uno sabe que no pasa nada porque estamos viviendo una justicia pervertida engañosa ellos se engañan uno a otro pero no podrán engañar a un cristiano amén amén porque toman a este obispo y después lo van a meter quizás a otro a otro país o lo llevan a otro pueblo pero y la inmundicia sigue amén Dios nos ayude amén ven ven los dos espíritus serían serán tan parecidos en los últimos días que engañarán a uno a los elegidos si fuere posible ven 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 y recuerden Cristo habló de un pueblo elegido para el último día ven engañarán a uno de los escogidos si fuere posible tan parecido amén la gente vive así la gente puede vivir una vida limpia y santa sin ser pecaminoso adúlteros y veedores y mentirosos jugadores ellos pueden vivir por encima de eso y todavía no estar bien un día voy entrando a una iglesia y veo un hermano dirigiendo a mi hermano y vino a mi corazón ese gay y dije pero como y como cantaba y la iglesia como estaba en aviamiento pasó un par de años y después andaba andaba con ese movimiento gay andaba y era bisexual tenía cinco niños yo dije señor no me equivoque pero si le hubiera dicho ya ah como es el cuerpo puede que muchas veces que callar y esperar los resultados Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos amén a un hijo de Dios no podrá engañar el que es engañado es el que aquel que le falta el Espíritu Santo amén esa es la edad de la vida la vida personal de Cristo en donde los elementos químicos de su cuerpo lo que estaba en él primero bajo justificación el bautismo del agua segundo bajo el nuevo nacimiento de Wesley santificación lo cual lo limpia y tercero bajo el bautismo del Espíritu Santo poniéndose vaso santificado en servicio ven la palabra santificar significa en una palabra griega compuesta que significa limpio y puesto aparte para servicio puesto aparte para servicio ahora el Espíritu Santo lo pone en servicio amén oh Dios no ayude y nos damos cuenta de que cuando el Espíritu Santo se va de un hombre el vaga por lugares en lugares secos eso exactamente lo que la iglesia ha hecho bautista metodista aquellos quienes creyeron en santificación entonces Jesús dijo el Espíritu inmundo que salió regresa a este cuerpo iglesia y encuentra la casa adornada bien barrida viviendo vidas puras y limpias muy bien pero entonces si esa casa no está llena ocupada entonces él entra con siete demonios peores que lo que él era y el postre estado de este lugar es siete veces peor que lo que era en primer lugar les hubiera sido mejor a ellos quedarse luterano que haber recibido esa luz y fallar en seguirla así será con los pentecostales ven ustedes saben lo que quiero decir la cosa está adornada amén como yo le estaba hablando a alguien el otro día dije ellos son más cuidadosos aún aún muchos de los grupos de la santidad de no llamar al Espíritu Santo Holy Shot Espíritu Santo lo trae Holy Shot porque ellos mismos se identifican con los pentecostales cuando hacen este parjo dice el hermano Branham usa dos palabras para establecer un punto que significan lo mismo en el idioma inglés y ya son Holy Shot y Holy Spirit traductor ellos dicen Espíritu Santo Holy Spirit ven se guardan de decir Espíritu Santo Holy Shot porque los pentecostales la gente común simplemente lo llama como la Biblia dice Espíritu Santo lo cual el Espíritu Santo y Espíritu Santo es lo mismo pero ellos tienen mucho cuidado respecto a eso ellos no quieren ser identificados con esa gente que habla en lengua y ese es el mismo Espíritu Santo ven que sucedió entonces cuando el enemigo que salió bajo santificación eso estaba limpio regresó y encontró la casa sin estar llena con el Espíritu Santo ahora encontramos la condición de la iglesia que se ha unido con la liga de iglesia con el concilio mundial de iglesia y es una condición ahora que la que la conecta con el catolicismo romano y todo el resto de ellos y ahora es siete veces peor de lo que era cuando salió al luteranismo allí es donde la lleva el hombre amén y entonces miren a la iglesia de la edad de la oisea después que ha recibido el Espíritu Santo y con el conocimiento de ellos y el Espíritu de Dios dentro de ellos y luego niegan la obra de Dios y la llaman una obra del diablo entonces ¿qué de eso? ahí es donde Cristo es echado fuera de su propia iglesia amén ¿cuánto lo creen? ven él nunca mostró él en la iglesia hasta que llegó a la odisea y cuando llegó a la odisea él habló él había sido echado fuera de su iglesia tratando de volver a entrar amén no es un buen mensaje pero es un mensaje definitivo amén recuerde ¿cómo puedo yo vencer? lo cual está hablándole a usted ¿bien? amén ya va a estar terminando ahora ven justificación nunca lo metió a él santificación simplemente limpió el lugar para él pero cuando el bautismo del Espíritu Santo vino lo metió a él en el metió a él en el pueblo y ahora ellos lo han echado fuera cuando comenzó a mostrarse a sí mismo que eres el mismo ayer y hoy por los siglos ellos lo echaron fuera porque se habían denominado y el Espíritu del Señor no está de acuerdo con su denominación ¿entienden ustedes ahora? la congregación dice amén que ellos lo echaron fuera nosotros queremos tener nada que ver con esa telepatía o el del diablo o esa adivinación ¿ven? ellos no entienden tienen ojos y no ven oídos y no pueden oír amén estaba el Espíritu de Dios discerniéndolo y estaban dudando amén ¿ven? Dios solo abre ojo como a Él le place Él endurece a quien Él endurece a quien Él desea y da vida a aquellos a quienes Él desea amén eso es lo que la Escritura dice pero ellos no pueden aceptar lo que Dios está haciendo porque no tiene cabida en ellos pero habrán creyentes en este tiempo del fin en medio de toda esta inmundicia que nos quedaremos con la palabra ¿cuántos lo creen así con todo? Amén así que démosle la gloria démosle la honra vamos a seguir vamos a seguir el domingo mi hermano amén padre te damos las gracias te amamos te bendecimos tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos tú nos has dado una vuelta la vuelta esta noche padre para que nos examinemos señor nos chequemos y veamos cómo está nuestra vida contigo señor padre ven a la escena padre cada creyente aquí esta noche viene creyendo padre viene adorándote padre viene deseando que tu palabra sea viva en nuestros corazones y que esta palabra como dijo tu siervo en esta edad pueda bajar esa niña que esa palabra baje 30 centímetros de su cabeza a su corazón Dios no quiere creyentes mentales Dios quiere creyentes de corazón así que padre ven a la escena padre he leído tu palabra profética señor he leído tu gracia algunas escrituras esta noche padre que tu Espíritu Santo sea bajando donde quiera que hubieran hermanos o hermanas escuchando tu palabra permíteles que ya no duden y que puedan creer y amar tu palabra porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que tu espado filo así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria señor y te ruego esta noche padre por mi hermano mi hermano Humberto Cofré que seas tú sanándolo para tu gloria que seas tú obrando en la gracia y la misericordia y ese hermanito señor que está en silla de rueda y porque lo chocaron padre y él quería señor que ese testimonio que hablamos ahí padre lo colocamos él se sentía identificado señor tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero permíteme que él se agarre de tu palabra y él pueda contarme luego que ya fue sano padre porque estamos creyendo en este Dios sanador este Dios que hace modijo y milagro este Dios que se está identificando con nuestras vidas con nuestro ser padre te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque a medida que este mundo se está corrompiendo vendrá una unión a la eternidad padre oh aleluya te damos gracia ayuda a estas jóvenes que he visto esta noche padre que han venido con sus con sus quizás con su pololo señor o que sea que han venido a este lugar permítale tu gracia sea bajando a ella y también todos nosotros estamos agradecidos porque tu palabra nos encontró sucio nos encontró inmundo y hoy día estamos aquí aparejándonos hoy día estamos aquí dándote las gracias porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo te damos la honra te damos la gloria alábele mi hermano y mi hermana dele las gracias amén 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 gracias gracias padre aleluya amén 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 aleluya amén 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 danos tu la fuerza padre amén los días que nos quedan sobre esta tierra señor danos gracias danos poder de tu palabra para vencer todo demonio todas circunstancias que tenemos encima padre estamos a la mera ahora, en el mero momento, oh Señor, todo está pervertido, Padre, Señor, a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, dale tu Espíritu Santo, cuídalos, Padre, protégelos, Señor, para que toda incredulidad de este mundo no caiga en ellos, Señor, sino que cada madre, cada padre pueda estar orando por su hijo, por su hija, para que ninguno de tu espíritu inmundo los tome, Señor, sino que tú los cobides, Padre, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria, alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, amén, amén, aleluya, gracias, Padre, permite que salís por estas puertas esta tarde, Señor, tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, que tú seas recordándonos tu palabra, que esta noche en el dormir tú nos hables, Señor, nos dé alguna experiencia sobrenatural, algo genuino venga a nuestra vida, Padre, te amamos, Señor, porque tú eres el pastor de mi alma, tú el Señor Jesucristo, amén, gracias, gracias, Señor, te lo entrego en tus manos, cada hermano, cada hermana, cada hermano a través de aquí de Chile, que estuvieran conectados este día, todo está en tus manos, maravillosa, Padre, toma tú el control de cada uno de ellos, y nosotros agradecidos, te damos la honra, te damos la gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, amén, 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 saludos a su hermano y a su hermana, mi hermano, cantamos, 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 cantamos. Código 204. Código 205. ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Que le está llamando su lluvia tardía, oh, vuelve a tu reino y caer! ¡La religión cerca está, la humanidad de brillar! ¡Saná por su Espíritu y Señor de él! ¡La religión cerca está! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡La religión cerca está, la humanidad de brillar! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡La religión cerca está, la humanidad de brillar! ¡Sinales que el profeta habló! ¡Vos días gentiles, volcados han sido! ¡La eternidad pronto será! ¡La religión cerca está, la humanidad de brillar! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! ¡Viva él retornando a la tierra que un día perdió! La redención cerca está. La humanidad te brilla, grama por su espíritu y se llena de él. La redención cerca está. La redención cerca está. La humanidad te brilla, grama por su espíritu y se llena de él. La redención cerca está. La humanidad te brilla. La humanidad te brilla. La humanidad te brilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!